¡Suscríbete al canal! Para llegar a la ciudad, ¿podría darnos trabajo? ¿Cómo te llamas? Gary Jones. Soy Joe. Tengo trabajo. Muy bien, hijo. Sé que tienes pasta escondida. Dime dónde la tienes. ¿En qué piensas, Joe? En nada. Aquí no puedo hacer nada. No sé quién soy, pero sé que el control es lo que me mantiene con vida. Fuera de la cárcel evita que haga daño a la gente. Cuando miro a ese chico, veo a un muchacho, al que han abandonado. Puede salir bien o puede salir mal. ¡El chico se ha dejado la piel! Si descubro qué le ha pasado a él, le daré una paliza al responsable. ¿Crees que Joe va a cuidarte? ¿Te crees que es tu papá? Yo soy quien se ocupa de ti. Joder, mierda. ¿Qué es eso de que tienes a un chaval trabajando para ti? No es más que un vagabundo. ¡Dájame! ¡Dájame! ¡Joe! ¡No! 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 ¡Suscríbete!